Paz y bien en nuestro Señor Jesucristo. Tiene que haber habido un momento en tu vida y si no lo ha habido yo te pido que busques experimentarlo. En que tú te ves rescatado por Jesucristo. Nosotros los cristianos debemos tener una experiencia de que hemos sido salvados por el Señor. Hay gente que Dios la salva dramáticamente como a la Magdalena. Pero hay gente que la salva sutil, suavemente como a Santa Marta. Magdalena llevó una vida de disolución igual que Mateo y los grandes pecadores. Y Cristo los llamó. Ellos podían decir con San Pablo. Demos gracias al Padre que nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su luz admirable. Pero hay gente relativamente buena que Dios salva suavemente, sin tormentas, sin espavientos. También ellos tienen que decir, a mí me rescató Jesucristo. Me rescató y por eso, primero, ya yo no puedo volver atrás. Si Dios a mí me sacó de las tinieblas, yo no puedo seguir viviendo como la gente necia que no conoce a Jesucristo. Yo no puedo participar de las obras de las tinieblas porque yo fui rescatado. Y si el Señor me ha salvado, yo tengo que responderle a Él con el agradecimiento profundo de mi corazón. Porque como dice San Pablo, ya yo no soy un hijo de las tinieblas, sino que ahora yo soy un hijo de la luz. Que uno sienta que el Señor lo sacó del fango, lo rescató de la oscuridad. Que somos como esa oveja que se perdió y que al Señor no le importó el camino, ni la oscuridad, ni la noche, ni los lobos. Y nos tomó sobre sus hombros y nos llevó de nuevo al redil. Que somos aquello que se le había perdido. Esa fue la gran experiencia mía en mi adolescencia. Cuando escuché el Evangelio que decía, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Y el Espíritu Santo me dijo, lo que se le había perdido eres tú. Así que si tú no lo has experimentado, yo de verdad le pido de corazón a Dios que te lo haga experimentar. El rescate de Dios, la redención, que Él pagó por ti en la cruz todos tus pecados. Y que ahora puedes decir con San Pablo en Romanos 8.1 Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esa es la verdadera identidad básica del cristiano y la alegría profunda de nuestro corazón. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si este mensaje ha bendecido tu vida, suscríbete a nuestro canal. Haz clic en el botón me gusta y activa las notificaciones. La voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano.